...quitar este pequeño espacio, ¿no? Imagínense, luego a veces agarra los hetereros que están de alto, las señaléticas, ¿no? Estas en arte, y ponen muchísimas calcas. Entonces nos tardamos, pues seguramente más media hora, a veces hasta más en poder retirarlo. Y después hay que pintarlo. Entonces imagínate. Gracias, director. Gracias. Vamos a seguirnos acá. Gracias. Yo les quiero decir que ustedes ya están en la red. En la red de ganas de gracias. En la red de ganas 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 de ganas. A veces nos convocó una reunión. Y entonces, apoyando. Efectivamente, esperamos que nosotros que nos quedara ayudados pagamos los postes para que se pueden dividir la gama de garotas. Gracias.